Miles de familias obligadas a huir de sus hogares durante la guerra civil en Sudán del Sur han regresado a la ciudad de Okobo a raíz de un nuevo acuerdo de paz firmado por los líderes del país el año pasado. El acuerdo, que incluía un alto al fuego, ha resultado en una reducción significativa de la violencia política, dando a las familias la confianza necesaria para regresar a casa y reconstruir sus vidas. Sin embargo, las fuertes lluvias que han provocado inundaciones devastadoras en toda la región del estado de Honglei han demostrado ser otro revés para esta comunidad, ya afectada por la pobreza. Las casas y la tierra se han sumergido en el agua, las familias han sido desplazadas una vez más y el acceso a los servicios básicos es extremadamente limitado. Cuando fuimos afectados por las inundaciones nos sentimos tristes porque tuvimos que dejar todo atrás. Necesitamos refugio, necesitamos comida. Ahora no estamos obteniendo esas cosas porque tuvimos que abandonar nuestros hogares. Estoy durmiendo afuera, lo cual no es bueno. Los trabajadores humanitarios brindan ayuda de emergencia, incluidos alimentos, acceso a agua limpia, refugio y medicamentos, para prevenir la propagación de enfermedades transmitidas por esta problemática. Ese apoyo para salvar vidas es fundamental para aliviar la crisis inmediata, pero el daño causado por las inundaciones a largo plazo en última instancia aumentará las dificultades y el sufrimiento de los residentes de ACOBO. Es una verdadera tragedia. Volveremos y hablaremos con los humanitarios. Sé que el Programa Mundial de Alimentos a través de Oxfam ya está trayendo algo de comida. Obviamente, la escala de necesidad es quizás más de lo que nadie pensaba y la verdadera preocupación, para ser honesto, estará más adelante, en unos pocos meses. La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur estableció una nueva base de mantenimiento de la paz en ACOBO en febrero de 2018, para ayudar a proteger a los civiles y facilitar la entrega segura de ayuda humanitaria. Su esperanza es que la comunidad internacional responda al sufrimiento que viven los residentes en esta región y asigne nuevos fondos para el esfuerzo de socorro en caso de inundación, así como también de mantener la presión política sobre los líderes de Sudán del Sur, para lograr la paz duradera que han prometido durante tanto tiempo. Con información de la oficina en Yuba, Sudán del Sur, Noticias Xinhua.